Soy libre a ti, y de patas, y en las luces de una gran ciudad No me pasé, ni dolor, algunos años y de nada me sirvió Tan solo espero que esos ojos negros estén así Y al marcharme un día nos dejó Pero yo ya no tengo olvidarme y es mejor Y no recordar esos años de condena Como que pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Nos invitaron esos sueños, ya se fueron los perdí Si por el tiempo me has volvido a olvidar Recórtame, no hice por ti Solo quise darte todo y ser feliz Pero yo ya no tengo olvidarme y es mejor No recordar esos años de condena Como que pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Nos invitaron esos sueños, ya se fueron los perdí Tan solo espero que esos ojos negros estén así Y al marcharme un día nos dejó Pero de verdad me has volvido a olvidarme y es mejor No recordar esos años de condena Como que pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Nos invitaron esos sueños, ya se fueron los perdí Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti